Como lo adelantábamos, el jueves se anunció un paro docente, al menos del sector público. El sector privado decretó un estado de alerta, esto tiene que ver con la reforma jubilatoria. Aquí no estamos hablando de salarios ni nada por el estilo, sino con un proyecto que envió el Ejecutivo para modificar el sistema jubilatorio santafesino. Esto generó malestar, no sólo en los gremios docentes, en un rato está previsto también, como adelantábamos, una conferencia de la CGT, la CTA de Santa Fe, de Festram, para manifestarse en torno a este tema. Pero por lo pronto los docentes de AMSAFE el jueves van a realizar una jornada de paro y movilización a la legislatura provincial, porque se espera que este jueves trate el proyecto el Senado. Veremos si esto termina ocurriendo o no. Pero vamos a oír lo que decía María José Marano, que es la secretaria general de AMSAFE, de la capital respecto a esto que se anunció para el próximo jueves. Este paro que tal vez los docentes dicen, como no me llegó la moción, bueno, estamos acostumbrados a la democracia sindical. Este es otro formato porque en la última resolución de asamblea provincial estaba mandatar a la comisión directiva, porque nos declaramos en alerta y movilización. Cuando es así, es porque sabemos que hay un tema que claramente nos va a convocar con urgencia y en la última asamblea se dejó resuelto que la asamblea provincial podía convocar la comisión directiva a un paro como es este del jueves, donde se va a tratar posiblemente la modificación de nuestro régimen jubilatorio. ¿Ese es el principal problema que motiva esta medida de fuerza fundamentalmente? Sí, sí. El eje es jubilatorio esta vez porque se trata de modificar el régimen general, o sea, complicar a toda la ciudadanía con un aporte mayor y otros detalles, pero puntualmente a los docentes cuestiones que hacen a la modificación de la ley de 2005 que obtuvimos y que, bueno, recién veían jubiladas en el sindicato haciendo otras actividades, tienen que ver con esas jubiladas que desde 2005 se pudieron jubilar como un régimen especial, que no es un privilegio, sino que de acuerdo a la tarea docente, tiene que ver con que no haya docentes de más de 60 años, 65 en un aula con niños o con niños discapacitados o en esta situación tan siempre pedagógica que requiere que el docente esté en condiciones de salud y físicas. Por lo cual creemos que el gobierno dice una cosa pero hace otra, pide calidad educativa, pide que no haya ausentismo, pero nos lleva enfermos a trabajar y hasta una edad más avanzada, nos afectaría con la edad de las mujeres que le equiparan a los hombres luego de los 60 años, pero también con los aportes en general que serían mayores del 2% y más todavía tanto para jubilados como para activos y, bueno, es un reclamo que creemos justo, que queremos conservar la ley que tenemos y que no somos responsables del déficit de la caja porque los docentes aportamos más de 30 años y somos empleados en blanco que aportamos mes a mes desde que comenzamos a trabajar hasta que lamentablemente fallecemos, no somos los responsables del déficit de la caja de jubilaciones. Rodrigo Alonso participó de las comisiones, planteó nuestra negativa a la modificación, todos los argumentos que tenemos de por qué no modificar la ley docente de jubilaciones no fue suficiente, sabemos que hay un posicionamiento político del gobernador, justamente de la postura de sus senadores y diputados en aprobar esta modificación jubilatoria, por lo cual los trabajadores tenemos la obligación, el deber de estar expresándonos justamente cuando haya sesión este jueves frente a la legislatura.